muy buenas que hay people estamos aquí en las de y lo que vamos a grabar ahora mismo será más eventos los eventos de la moto que ya saben que yo los grabo todos porque me gusta muchísimo le vamos a dar aquí a correr así gastamos poco combustible ustedes ya lo saben vengo sucio la verdad porque estaba farmeando y no di tiempo a ducharme porque el evento como ven se me iba a ir entonces vamos a ver de qué nos toca esta vez ya saben que esto es como una especie de serie no en la que vengo poniendo los capítulos uno detrás del otro dependiendo de lo que sale no vengo vacío no como ya saben tengo la mochila grande en la moto recuerden eso la mochila grande en la moto y nos traemos una mochila chica que en realidad no hace falta pero bueno la traje porque estaba farmeando y la tenía ahí entonces bueno en realidad no hace falta la mochila grande en la moto matamos a todos los enemigos está desnudo está desnudo que raro me la veo venir que esta es la horda así que está desnudo vamos a ver qué tal corre que se agota el tiempo dice el chaval a ver vamos a ver que hay por aquí sí bueno es la horda entonces qué hacemos aquí tenemos dos opciones o dejamos que se maten que la horda los mate o directamente los matamos nosotros yo prefiero matarlo que lo matemos nosotros por lo menos al que trae el arma no porque si no luego no vamos a poder lootearlo entonces aquí que es lo importante que tenemos que tener en cuenta que hasta que no matemos la primera horda no nos va a venir la segunda horda por ende no vamos a matar a la horda claro está no lo que vamos a hacer es venir aquí muy lento y pausado haciendo que venga la horda no hasta aquí podemos encontrar por aquí podría ser una semilla pero no sé bueno vamos a correr en realidad hasta acá porque claro está que ya no nos vieron y nos van a seguir vamos a equiparnos acá esta mochila perfecto bueno por suerte no nos pegaron no sufrimos daño gastamos muy poco de de laca el resto lo hicieron los zombies este es el primer vídeo de la horda por cierto así que estamos en festividad no viene bien porque les quería mostrar esto que en realidad no hace falta si tienen botas van mejor porque van a llegar más rápido a ver los cuerpos no hace falta matar a la horda la verdad es algo innecesario lo primero que vamos a hacer es abrir las motos no traje el agua me acabo de dar cuenta bien nos llevamos un m16 modificado perfecto vamos a ir derecho a la otra moto bueno ya que ya que lo abrió no ahí está abrimos la moto primero porque luego si la horda viene hasta aquí pues nos tocaría un poco la moral la verdad y vamos a ver dónde está el bueno ya está tardamos mucho y ya vino la horda hasta acá así que lo que vamos a hacer es volver hasta la moto dejamos algunas de esas cosillas y volvemos aquí no como pueden ver esto esto va de correr en un día este evento va de correr es ese estilo maratón vamos a guardar esto acá vamos a guardar este machete y vamos a guardar esto ya va ahí está entonces esperamos aquí a que venga la horda lo vamos a traer más acá afuera y tengo un sueño bárbaro perdón perdón por los botesas tengo un sueño bárbaro ahí está entonces dejamos la horda aquí y volvemos a luchar lo que queda yo creo que en este viaje ya nos vamos a llevar todo de nuevo no traje las botellas son normal abrimos este acá le damos a pillar todo y vamos a este el que tiene el que tiene swat perfecto nos llevamos esta pintura esto y esto y este que tiene un machete y poco más este gorro nos vendría bien vamos a dejar el problema perfecto y ahora vamos a tener que llevar otra vez una vez más a la horda para poder robarnos la gasolina estamos un poquito jodidos la verdad vamos a guardar este otro machete acá es que la verdad esta mochila siempre la terminamos destruyendo a falta de espacio no vamos a aprovechar y vamos a reclamar aquí unas agüillas y yo creo que con ocho botellas estará bien vamos a corroborarlo ahora para llevarnos el combustible y ya está ese sería en realidad todo el luz no hay mucho más venimos aquí perfecto nos llevamos unas tres botellas aquí de combustible joder me quiero que botón uy queda todavía queda no es la verdad lo recomendable mierda ya están acá no es la verdad lo recomendable andar sacando botellas de ahí eso es para una urgencia pero como siempre me olvido no sé por qué siempre me olvido de de equiparme botellas vacías cuando vengo a los eventos de la moto es que en realidad claro el evento de la moto sale por cinco minutos no y es como súper fugaz tienes que hacerlo súper rápido equiparte yo tengo al lado de la moto un cofre en el que ahí meto todos los de los de la moto no vamos a darle ahí llenamos el tanque ahí metemos un poquito más perfecto ahí meto todo lo del evento de la moto entonces cuando me sale así pues corro hasta mi casa y enseguida me equipo todo rápido venimos acá tenemos que joder que me vengo equivocando de botón ahí y acá le damos a usar así no perdemos le vamos a regalar esa botella la verdad joder qué mala qué mal momento para orinar cabrón vamos que llegamos que llegamos que llegamos perfecto lo malo es que no voy a poder hacer otra revisada pero yo creo que sí yo creo que ya me llevamos nos llevamos todos nos llevamos dos machetes por lo que vi ahí dos machetes un mc modificado una pistola bastante bien creo yo claro aquí está esta pistola nos llevamos bastante combustible algo de bauzita un poquito de ropa swat ropa que de esta de trabajo que luego vamos a transformar en ropa reforzada como les dije en otros vídeos y se los vuelvo a repetir no es que quiera sonar reiterativo pero yo les recomendaría que toda la ropa de trabajo que tengan la hagan ropa reforzada yo sé que va a ser un gasto de hierro bastante considerable pero bueno pónganse a formar y a farmear hierro y toda la ropa que tengan de trabajo hagan la reforzada porque se está la verdad que es muy barata nos larga una ropa muy buena y yo me la veo venir en cualquier momento que van a modificar esa que van a modificar esa receta no ahora sí ahora sí ya no tenemos nada porque los zombies poco más dieron así que listo me la veo venir que van a modificar esa receta en cualquier momento porque posta que es muy muy barata así que bueno ya vale hasta aquí el vídeo este ahora voy a irme derechito al al barco o sea de aquí me voy al barco porque ya saben que el barco porque es todo lo que tarda no híjole ni siquiera llegó el caminando bueno le daré caminando aquí como que tampoco llevo caminando mi hogar porque tengo apagada la opción de caminar aquí ah no joder el antonismo entonces capaz que si llegaba ya no porque acá tarda 35 minutos pero bueno vendré y adelantar esta parte cuando me quede poco ya asegurada en 40 minutos algo de energía me va a devolver como les decía que esa receta la van a quitar yo me vuelo que la van a quitar así que por favor aprovechen no creen bastante ropa reforzada y listo poco más que decir este vídeo la verdad no sé cuándo lo subiré porque tengo varios de estos para subir así que en algún momento los subiré todos juntos creo yo así que bueno chavales hasta aquí poco más que decir sobre este gameplay de la moto un saludito y los dejo en el panda y